¿O me de tohayato? No, esto es de... Pichichingo Oh, sí, Dios Buenos días a un nuevo video sin luz Nos dijeron que desde las 12 hasta las 6 de la tarde nos iban a quitar la luz Así que hoy no tendremos luz en todo el día Tendremos que ir a trabajar al Starbucks Sí Tristemente Ahora vamos a ir a la café Tania se dice que está listo Así que vamos a comer y vamos a ir a la café Yo estaba en el agua en el agua ¿Puede? Porque pensaba que no hay agua, no hay agua ¿Tienes que bien? No hay algo. 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 ¿Puaiya? No hay algo. ¿Qué? Yo te quiero enseñar. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Puaiya? Wow Welcome to Mexico Creo que es muy divertido Es divertido Hoy es divertido Hoy es divertido El menú es Tóyófúz 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 N chicks Y emp Protected Tóyófúz Espíritu Los terras Porque es leche Es sabor ¡Vean qué guapo se vistió hoy! Para mí, ¿por qué? ¿Najante y lo que llépo que llégué? ¡Sí! ¡Arigato! ¡Sí! ¡Sí! ¡Légué! ¡Sí! ¡Guapo! ¡Y lo que llégué! ¡Najante y lo que llégué! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Es muy importante! ¡Por eso la make-up es! ¿No? ¡Uh-huh! ¡Sí! ¡Y si! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Es muy importante! ¡Los huevos fritos! ¡Está bien! ¡No! ¡Carata! ¡Vamos a probarlo! ¡Sí! ¡No! Igo Hayato, Igo Tane. ¡Wow! ¡Más listo! ¡Más listo! ¡Papá! ¡Más listo! ¡Más listo! ¡Oh guapo! ¡Ay, más listo! ¡Más listo! ¡Montámonos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no, no! Así que por 12 p.m. ¡Gracias, México! ¡Los 10 m.m. El comienzo es la reunión empezó ¡Buen tiempo! Yo sí, ¡Oh por supuesto! ¡Green Tey 하나 que te hiciste! ¡Hania, Chai Tey 하나 que te hiciste! ¡Aquí ya está! Chicos, llegamos al dentista Hayatito, se va a hacer un blanqueamiento dental Va a tener sonrisa colgaste ¡Qué piña! ¿No? ¿No? Yo en México y llegué a ver que me gustaría hacer un día de una de las cosas que quiera hacer ¿Sí? ¡Sí! En el barco de la ciudad En el barco de la ciudad En el barco de la ciudad ¡Aquí ya está! ¡Aquí ya está! Hoy es el barco de la ciudad ¡Aquí ya está! ¡Aquí ya está! Llepando a la ciudad En un barco de la ciudad Pero en México ¡Aquí ya está! ¡Aquí ya está! ¡Aquí ya está! ¡Acaí ya está! ¡Aquí ya está! ¡BRAVO! ¡Gracias! Prim이랑 es igual ¿Quién se va a la segunda etapa? ¿Quién se les vio? ¿Quién se te gusta, Prim? ¿Quién se te gusta? Quién se te gusta. ¿Né? ¿No? Todos los que la gente le puede dar un buen compito no puedo hacer nada pero... Primo, el sabor es muy bueno esta casa es todo Primo huele rico huele rico huele rico, Primo huele rico, mi amor sabías que huele hermoso huele a... jazmín huele muy bonito huele muy bonito hermosa mi bebé mi bebé preciosa tortillitas recién hechas que rico chicos de cenar mi mamá nos hizo taquitos que rico a mi queso hice tortillitas recién hechas y caliente Buenas noches chicos y bienvenidos a nuestro baño Hoy Hayato inicia su tratamiento dental a ver ya un poco si son estas jeringas que tienen blanqueamiento y si escuchan mi voz rara es que tengo mis paladares puestos ¿estás emocionado? sí pero tengo poquito miedo ¿por qué? porque es muy profundo no te preocupes 치과에 갔을 때 pero yo ¿no? ¿no? pero mi es mi ¿no? 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 hay tonel ok ahí tiene ya su los dientes de Hayato vamos a empezar con la parte de arriba dijo el dentista dentista es que me cuesta mucho trabajo la pronunciarra ese ¿no? ¡ahhh! ¡ahhh! ¿no? ¡listo! ¿y quién se grabó? ¿a quién se grabó? ¿Qué es eso? ¿Han? 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 ¡Han! 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 ¡Bye! Buenas noches. Adiós. Hay muchas cosas que preguntarle, yo también tengo curiosidad, no sé qué se le va a ocurrir preguntarle. Lo estaremos averiguando todos en el video de hoy. Chicos, acabamos de terminar de cenar y se nos olvidó grabar la cena, pero aquí está Beto. Les presento a Beto, él es mi mejor amigo desde la prepa. Tenemos muchos años de amistad. Dice que Hayato le cayó muy bien y Hayato lo quiere entrevistar. ¿Quieres decir algo? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Y bueno, no me esperaba esto. Y pues bueno, vamos a ver qué pregunta Hayato. ¿Sí? Sí. No. 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 Yo creo que es como un 한국ín, o alguien de otro país, o alguien de Asia. Dice que cuando me fui yo a Corea, seguramente pensaste que vas a salir con un coreano, no con un japonés. Sí, la verdad, si yo pensé que vas a salir con un coreano, nunca pensé que con un japonés. Pero es muy agradable realmente saber que vas con un japonés y a lo mejor no con un coreano. Está bien. La verdad, todos pensábamos que iba a ser coreano, siendo muy honesta. Es muy agradable. Sí, pero las cosas salieron diferente de acuerdo a mí. ¡Surprise, surprise! ¡Surprise! ¡Uni mamá y mi papá! ¡Sí! ¡Estamos en Japón, pero... ¡Mexico! Creo que tu mamá pensó lo mismo, que seguramente va a salir con una coreana, pero terminó sin un japonés. Sí, yo creo que todos teníamos a lo mejor esa idea de que iban a encontrar a alguien de ese país donde se conocieron ellos. Sí, pero somos especiales. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Antes de conocer a Hayato, ¿qué pensabas o sabías de los japoneses? ¡Híjole! Pues no estoy muy familiarizado con la cultura, obviamente japonesa. Este, realmente sabía muy poco. Mi hermano tuvo la oportunidad de estar en Japón. Y realmente lo que sabía era por él, por un viaje que hizo en crucero. Entonces, realmente no conozco o no conocía mucho sobre Japón. Entonces, todo es nuevo para mí con ellos. Sí. 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 Y yo era así como, este es raro, ¿qué le pasa? ¿Por qué me hablan? Pero ya me acostumbré y me cayó bien. Y aquí estamos, muchos años después. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias a ti por la entrevista. Gracias.